Y lo que nos pasó es que todos tuvimos mucha química entre nosotros y cada uno que iba atravesando un momento duro, como fuimos atravesando durante la grabación. Porque en la grabación... Era la pandemia de la separación de Benjamín, o sea, fue como... Sí, y estuvimos ahí y él estaba también para escucharnos a nosotros y la verdad que... Es un amor, Benjamín. Sí, sí, se dio una relación de mucha intensidad. Claro, y tiene eso de que uno comparte muchas horas con los compañeros. Bueno, digo, las tiras, las series así como estas, son horas y horas y horas de faltar a tu casa y de estar ahí. Bueno, un poco como lo que te pasa abajo con Masterchef, ¿no? Sí, sí, sí. Horas y horas de comer. No, y se hace familia. Aquí estamos nosotras de una tira. Claro. Hijas de una tira. Sí, claro. Y eso es hermoso, poder hablar con Paola, con gente por ahí que yo no había trabajado, me quedó como un vínculo con Luciano, que lo adoro. Ay, Luciano también, qué personaje que... Mercedes, Damián, sí. Claro, Luciano, perdón. Voy a dar un consejo. Voy a dar un consejo. No, nos perdimos algo, ¿eh? No, no, nosotras... Depa, depa, depa. ¿Qué pasó? Menotuda. ¿Qué pensaste? No, es que me olvido, estoy acá. Me olvido. El traje. Voy a aprovechar para dar un consejito. Salgamos. ¡Vamos! ¡Vamos!